En un esfuerzo por contrarrestar la creciente crisis de basura que azota la ciudad de Cartagena, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en colaboración con estudiantes de la institución educativa Antonia Santo, llevó a cabo una significativa jornada de limpieza durante la mañana de este jueves. Aquí vamos a desarrollar una actividad de vecindario que hemos denominado el proyecto Buen Vecino, precisamente por el lugar donde estábamos, la vecindad con algunas chatarrerías, con habitantes de calle, y el tema de los residuos sólidos tirados en calle. Entonces vamos a trabajar con estudiantes, con los servicios públicos, con el colegio Antonia Santos, algunos líderes comunitarios, precisamente esto. Esta iniciativa busca promover la conciencia ambiental y la importancia de un entorno libre de desechos, mientras lucha contra las malas prácticas de disposición de residuos por parte de algunos ciudadanos. La problemática que vamos a ver en la calle es en toda América Latina, y es una falta de cultura impresionante. O sea, tenemos que cambiar el tema y allí es donde nosotros entramos diciendo la cultura de la no basura. Es imposible no generar residuos basura, ¿cierto? Pero que pensemos que lo que generamos son residuos, no basura. Y los residuos, ¿qué son? Recursos. Aquí al ladito, justo al lado, tenemos una chatarrería, donde el señor encargado con su gente recoge, recupera, separa y valoriza. Eso y lo vende como materia prima secundaria para la gran industria nacional. La jornada de recolección de residuos reciclables atrajo a jóvenes de ambas instituciones educativas, quienes se unieron con entusiasmo y determinación para recoger basuras en distintas áreas de la ciudad. Es muy buena para el ambiente y lo demás porque es algo reciclable y todos lo vamos a hacer y digo que es algo bueno para la ciudad. Promover a las demás personas a que no botemos basura y tener un ambiente más sano y limpio. La creación de ciudad desde la concientización que estamos haciendo para la recolección de basuras de las zonas aledañas a nuestra institución. Es más que crear ciudad, sino conciencia a la gente de que no es bueno botar basura y además incentivar el reciclaje que es lo más importante para nosotros en este medio ambiente. El propósito fundamental de esta actividad fue claro, contribuir a un entorno más limpio y al mismo tiempo educar a las generaciones majones sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente a través de la gestión adecuada de los desechos. Durante esta jornada se logró recolectar cerca de 220 kilos de residuos reciclables.